Julia, ¿te puedo decir algo? ¿Algo? ¿Algo con respecto a mi trabajo? No. ¿Puedes decirme cualquier cosa respecto a mi trabajo? En realidad puedo asumir cualquier tipo de críticas, o sea, dependiendo, ¿no? Hay formas para decirlas. Yo a veces soy un poco vulnerable y estoy en unos días, pero bueno, hoy día sí puedo asumir cualquier tipo de crítica. ¿Puedes decirme? No tiene nada que ver con el trabajo. Tiene que ver con que... estás hermosa hoy día. You know I've been getting so down From it up I only know the truth is so good ¿Qué pasa? ¿Le manché de nuevo? Ya te limpio. No. Déjame. Que tienes que verte. Perdón. Estás muy linda. Ahí está. Creo salido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! I only know the best for so we're into without you I can't wait My heart is on fire Just wanna add to the flames And I know you will Cause you got everything that I'm born in, don't you? Ay, qué roche Ay, qué roche, qué roche, qué vergüenza De todos los papelones que he hecho en mi vida, creo que este es el peor Si no es el peor, creo ¿Sabes qué? Disculpa, me voy a pedir un taxi Perdóname, Julia, de verdad, perdóname La vergüenza es toda mía No, 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 no tienes que pedirme disculpas Fue mi error, es evidente, yo quise besarte, tú no quisiste, está claro Voy a pedir un taxi Julia No, 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 en serio, ya entendí, no te gusto, ya está, no pasa nada Julia, sí No quiero parecer una acosadora, no quiero parecer ¿Soy una acosadora? ¿Una acosadora en mi área laboral? No, eso está muy mal, ¿sabes qué? Tienes todo el derecho a despedirme ¿Sabes qué? No me despidas, yo voy a renunciar, voy a pedir un taxi Julia, Julia, escúchame Claro que me gustas No quería darte un beso porque acabas de terminar con Vicente Me parece muy pronto ¿Hice mal? So please just call me in the morning I know you saw me call then You just wanna make me wait I need you to shoot me down I love it when you take me down